Listo, me movió. Ay, perdón, le pegué. ¡Hey! ¿Qué tal amigos del cuarto de Tobi? Yo soy Tobi y él es mi amigo... ¡Chuy! ¿Qué vamos a hacer hoy, Tobi? Hace un año subí un video hablando de 10 shooters sobre raíles o rieles que tienen una temática de terror. Simplemente recopilamos otros 10 títulos que creemos que deberían jugar para estas fechas. Para disfrutarlo mejor, inviten a un amigo, juéguenlo juntos y pues compartan esos sustos. Sin más demora, ¡vamos a nuestra compilación! Número 1. Beast Busters Second Nightmare Inauguramos la lista con un excelente título para Arcadias. Siendo este parte de la saga Beast Busters, nos introducen un hospital dentro de una ciudad ficticia para hacer frente a un sinfín de enemigos icónicos del género de terror de la época, como son los ya clásicos zombies, perros no muertos, insectos, murciélagos, peces y unos jefes algo peculiares e interesantes. El juego goza de unas gráficas más que aceptables para la época, sin mencionar el alto grado de violencia que tiene consigo. Pareciera un film de Quentin Tarantino, ya que puedes desmembrar a las hordas de no muertos de una manera satisfactoria, incluso si son cuerpos que están tirados a lo largo de las fases. Los escenarios pueden resultar algo genéricos, pero un gran añadido es que puedes interactuar en él, no solo destruyendo los clásicos barriles, sino que también es posible derribar parte del escenario en algunos casos. Por otro lado, los niveles pueden resultar algo cortos, demasiado cortos para ser honesto, pero eso no impide que disfrutes de esta entrega que, obviamente, se recomienda jugar en pareja, pues conforme avances en la aventura, esta incrementará la dificultad de una manera muy, pero que muy criminal. Una buena alternativa para los titánicos juegos de Sega. Número 2. Touch the Dead. Lanzado exclusivamente para el Nintendo DS, este juego nos mete en la piel del prisionero Rob Steiner, quien es transferido a una prisión que, aparentemente, está plagada de zombies que impiden su escape. Gráficamente, el juego luce medianamente aceptable para las capacidades de la portátil, sin embargo, no se salva de abusar de la repetición de enemigos. Vaya que se pudieron diseñar al menos otras camisas. El punto fuerte del título es su sistema de juego, siendo la pantalla táctil la mira del arma. Básicamente, a donde toques con el stylus, ahí será el disparo. El manejo sirve tanto para diestros como para zurdos. Las ambientaciones al inicio son repetitivas, pero conforme hagas progresos en tu travesía, encontrarás nuevas locaciones más abiertas y variadas. Un toque interesante aquí es que puedes seleccionar caminos y encontrar hasta cuatro armas en total, además de interacciones leves en escenarios y un par de secretos que te ayudarán a lo largo de tus sesiones. A pesar de sus deficiencias, es un buen juego que resulta entretenido y grato, así que no lo dejen pasar. Número 3. Corpse Killer, edición 25 aniversario. Lanzado originalmente para la Sega CD en el año de 1994 y llevado a otras consolas en años posteriores, siendo PlayStation 4 y PC la versión que revisaremos y que además fue la última en llegar, arribando en pleno 2019. La trama se sitúa en una isla tropical en la cual encarnaremos a un marine que tiene como misión acabar con los malvados planes del Dr. Hellman y su ejército de no muertos. Gráficamente mejora bastante a sus versiones primitivas, ya que el juego entero es grabado en live action, ya saben, lo que estaba de moda en esos tiempos, al mero estilo de Night Trap. Al menos aquí sí hay variedad de enemigos, tanto que hasta podemos encontrar zombies cholos. Básicamente debemos acabar con todos los enemigos que vemos en pantalla a través de las distintas locaciones de la isla. Sinceramente es un juego algo lento y extraño para los estándares actuales, pero tiene un toque especial, ya que se puede sentir como si tú fueras partícipe en una película noventera de terror. No es lo mejor que hay en esta lista, pero echarle un ojo no está de más. Número 4. Panic Museum 1 y 2. Siendo exclusivos de Arcade, presentamos la primera y segunda entrega de estos juegos de Taito. En la primera entrega debemos adentrarnos en un misterioso museo en el cual se sospecha que han desaparecido varias personas, mientras que en la segunda parte visitaremos un colorido parque de diversiones. La mecánica del juego es sencilla, usando nuestra pistola de luz debemos abrirnos camino entre las curiosas amenazas que están dentro del museo y del parque de diversiones, como armaduras vivientes, ninjas, samuráis, payasos, muñecas y juguetes, momias y unos jefes totalmente inesperados. Además de tener un gameplay variado, pues las mismas locaciones son vastas y te sumerges en ellas, logrando así una buena jornada de juego. Gráficamente, ambos juegos lucen espectaculares y se disfrutan por montones en compañía de un segundo jugador. La razón por la que recomendamos ambos es porque son diferentes entre sí uno del otro, haciendo difícil nuestra elección por uno en particular. Realmente los juegos no son tan serios, por lo tanto, ese aire de comedia lo hace accesible para toda la familia y se disfruta bastante. Juegos que no abusan del gore para que sean perfectamente apreciados y disfrutados. Número 5 Dead Storm Pirates Ahora pasamos de escenarios clásicos a niveles y enemigos totalmente inspirados en leyendas y cuentos de piratas. En esta entrega, nos enfrentaremos a piratas no muertos con unas ambientaciones muy divertidas, desde barcos en alta mar hasta cuevas, ríos, entre otros. La variedad de enemigos es algo variada. Nos enfrentaremos a piratas esqueletos de varios tipos, los ya comunes peces que nos atacan, cangrejos gigantes, calamares, espadas vivientes, serpientes y otros más por descubrir. Enemigos muy emblemáticos de un juego ambientado en la cultura pirata. Por otro lado, la jugabilidad es muy ágil y entretenida. Los controles son muy precisos y el hecho de poder usar hasta un cañón durante nuestra búsqueda del tesoro lo convierte en un juego variado que no decepciona para nada. Aparte de que aquí los Quick Time Events están bien implementados y ejecutados. El apartado gráfico es meramente hermoso. Los niveles son muy coloridos y agradables a la vista, mientras que los jefes finales pueden resultar genéricos en algunos casos, pero atractivos e innovadores en otros. Definitivamente una aventura con duración moderada que no deben dejar pasar para estas fechas. Muy recomendado como siempre al lado de un segundo jugador. Número 6 The Maze of the Kings Pasamos de piratas a adentrarnos en un desierto que oculta varios tesoros, bellos paisajes y enemigos para la ocasión. Los maestros del género ahora nos sorprenden con una aventura enfocada en la exploración de tumbas egipcias. Al inicio del juego podemos escoger qué tipo de efecto nuestro bastón tendrá, dividir la vida con el segundo jugador y un objeto que nos salvará de entre tres ataques específicos. Al final de cada nivel es posible intercambiar entre jugadores. Cada nivel tiene un par de áreas o cámaras previas al jefe. Estas incrementarán en números según avanzas, además de que llegar a los jefes no será fácil. Debemos hacer frente a enemigos básicos y no tan básicos que hemos visto en un sinfín de filmes basados en leyendas egipadas. Es mejor que los descubran por su cuenta pues no sabemos qué nombre o cómo ponerle a esta cosa. Por otra parte, los escenarios son memorables y muy bien logrados, a tal grado en que en verdad te hace sentir como todo un explorador. gráficamente está muy bien hecho para la época y puede ser un juego bastante corto, pero en cuanto a diversión te asegura un rato muy pero que muy ameno. Número 7. Laser Ghost. Siguiendo con Sega, ahora nos presenta un juego algo viejo y que nos recuerda bastante a Zombie Raid que vimos en el top pasado. Este título para tres jugadores simultáneos ofrece una cacería de una gran variedad de criaturas paranormales, además de una interacción bien ejecutada en los escenarios. El apartado gráfico es sobresaliente, pues por más enemigos que vemos en pantalla, el juego no sufre bajones que corten la experiencia de juego, además de que los enemigos lucen bien y resulta grato a la vista acabar con ellos. Por alguna razón me recuerda mucho a los cazafantasmas. Los escenarios se limitan a las calles de una ciudad, el interior de un edificio, las cloacas de la ciudad, el área de los muelles, un cementerio y una mansión, pero eso sí, los enemigos son muy peculiares y bastante agresivos. Por lo tanto, te recomendamos que no te distraigas para nada si es que no quieres perder una vida tan rápido. También está la versión de Master System por si quieren jugar una aventura totalmente diferente de esta joya. De cualquier manera, no te arrepentirás en lo absoluto. Número 8. The Walking Dead Arcade. Nos encontramos con un grandioso juego salido de los cómics y la aclamada serie de televisión. Como ya es costumbre, nos enfrentaremos a grandes oleadas de caminantes. Sin embargo, durante nuestra travesía a través de los episodios, deberemos rescatar a muchos sobrevivientes. Lo novedoso de este juego es la cámara lenta para salvar a los sobrevivientes, el hecho de poder usar objetos para atacar a los caminantes y pasar de pistolas y escopetas a una ballesta como arma principal. Los escenarios se limitan a distintas locaciones dentro de la prisión, siendo esta invadida por caminantes al momento de caerlas cerca. ¡Mmm! ¡Qué conveniente! La acción es frenética durante toda la aventura, no tendrás un solo momento para descuidar tu puntería. Por otro lado, los gráficos son buenos, hicieron un buen trabajo los desarrolladores en las locaciones y cómo se ven. Lamentablemente, el juego se limita a caminantes y unas pequeñas variantes de ellos como enemigos, lo cual lo hace un poco repetitivo, pero no al punto de cansar, ya que la historia no es tan larga por ser un juego arcade. ¿Y ustedes, ¿van a jugarlo? Número 9. Luigi's Mansion Arcade Como penúltimo juego para esta lista, tenemos al inigualable Luigi enfrentándose a los clásicos fantasmas en esta aventura para recreativas. El punto fuerte es sin duda el control que usamos, pues por fin podremos capturar fantasmas al mismo estilo que nuestro bigotón de verde suele hacerlo. Basado en Luigi's Mansion Dark Moon para el Nintendo 3DS, daremos un recorrido por dichos niveles de una forma muy peculiar. Al igual que los títulos para portátiles y consolas de sobremesa, usando nuestra Poltergust podremos interactuar con el escenario para obtener monedas y decidir qué camino tomar, además de que nuestro control posee dos botones, uno para cargar la linterna y otro para absorber a los enemigos. Nunca había sido tan divertido jugar un título de Luigi's Mansion hasta ahora, obviamente trabajar en equipo mejora la experiencia y ayuda muchísimo contra los fantasmas. Gráficamente el juego se ve excelente y muy bien animado, de las ambientaciones ni se diga, bien adaptadas aunque pudieran haber pulido un poco más el acabado final. Nada más que decir de este grandioso juego, buenos enemigos, gráficos alegres pero tenebrosos, excelente control y una duración moderada. Si ven el arcade en su plaza favorita, por favor, no duden en echarle unas partidas. Número 10, Dark Escape 4D Cerramos con broche de oro mostrando este espectacular y terrorífico juego. El gabinete es demasiado revolucionario pues aparte de incluir unas gafas para ver en 3D, la cabina te lanza corrientes de aire para sentir el suspiro de los enemigos, asientos vibratorios, un sonido detallado para cada jugador y un sensor que monitorea tu ritmo cardíaco. Todo esto para lograr que tu experiencia de juego sea realista y divertida. La trama nos sitúa como prisioneros de un maniático y para escapar debemos abrirnos camino entre una diversidad de enemigos a través de 5 fases. Tenemos los ya clásicos zombies, una especie de humanoides con una cabeza dura que parece de reptil, criaturas que caminan en 4 patas y con un gran cuello, sanguijuelas, bichos con cuerpo humanoide, arañas gigantes y unos jefes bastante grotescos y bien elaborados. Las fases van desde una prisión hasta una mansión, un laboratorio, etc. La jugabilidad es asombrosa y frenética, sin mencionar que todos los añadidos que ofrece la cabina mejoran el modo de juego. Definitivamente es un juego que ningún amante de los shooters de raíles debe perderse, pero eso sí, suerte en encontrar un gabinete para disfrutar la experiencia completa. Bueno, estas son las recomendaciones en la segunda versión de Shooters sobre raíles. ¿Qué te ha parecido? ¡Oye! Me ha encantado realmente, sobre todo el de Luigi's Mansion y el de Dark Escape en 4D. Esperando que en los comentarios nos dejen su top personal o incluso qué juego ya han jugado o les gustaría probar. No olviden dejar de sintonizarnos para más contenido para estas fechas. Así es de que sin más nos despedimos, pero nos vemos en los próximos episodios en estos especiales de terror. Hasta la próxima. Te salió natural.